Buenas tardes Rosemary Tapia para continuar con el anecdotario de la novela Travesías Mágicas Segundo capítulo Recuerden en el primer capítulo que todo esto Raulito iba pidiendo quiero hacer esto, quiero hacer otro Roselena en la novela Asombrada, yo como escritora teniendo que adaptar un guión al pedido de un niño de 5 años No es fácil, no es nada fácil y yo voy según los pedidos de Raulito adaptando mi creatividad Yo pongo que Gabriel me deja una carta dando mis instrucciones donde nos dice que Raulito y yo tenemos poderes sorprendentes Que no nos tenemos que asustar, que él vino para hacer el bien y para sanar las heridas de la familia Yo me acuerdo que Raulito escribía y dibujaba mucho, digo ¿qué escribe? No sabía escribir todavía Dice mi propia historia Y le pregunto yo, Raulito, ¿dónde está Gabrielito? Dice, ¿tú no lo ves? Está sentado al lado mío Yo volteo la cara y un escalofrío recorre mi espalda La sugestión nos hace ver cosas y más cuando estamos creando Yo vi al Gabrielito, el niño rubio, de ojos grises, de corazón pleno de amor, una enorme sonrisa Y yo muevo la cabeza y yo anoto, porque yo me llevaba a mi lato Que Gabrielito nos decía que venía de otra dimensión Y que iba a ir a situaciones del pasado Gabrielito era como el terapeuta de la familia Rosalena había puesto, o sea, yo había puesto que Rosalena había soñado con su padre Yo no sé si fue el sueño que continuó cuando yo vi a Gabrielito Pero yo todo lo iba anotando en la novela De repente, yo le, dice Raulito Tía Memi, yo vi un álbum de mi abuelito Pero yo no lo conocí, él había fallecido cuando yo nací Digo, ¿tú quieres visitar a tu abuelito cuando tenía tu edad? Dice, buenísima idea Creo en la novela que vamos a 1914 1914, 5 de mayo ¿Por qué 1914? Porque cuando Chaguito, mi papá, era un niño Perdió a su mamá Y como el 5 de mayo ocurrió una tragedia del polverín Y murieron muchos héroes, muchos bomberos Tanto Tota, que era su tía, como Isilda Le dijeron a Chaguito, lo pusieron de luto Imagínate, en ese tiempo se ponían de luto a los niños Que estaba de luto de los bomberos En la novela pongo que llegamos a la casa de Tota Y describo, porque yo estuve de niña en la casa de Tota Describo cómo era la casa de esos años Linolio Pero con la mentalidad de una mujer del año 2000 Donde le pregunta a Tota que por qué no hay tráfico Ve a Tota, una mujer de 25 años Cuando ella la recordaba como la anciana Que fue cuando ella era una niña Ella comienza a conversar con Tota Y le pide agua fría Dice, ¿agua fría? ¿No tienes refrigerador? Dice, ¿refrigerador? No Ella le pregunta, ¿qué fecha es? Dice, ya 5 de mayo ¿De qué año? 1914 Y pone en la novela Pongo yo en la novela Venimos del año 2000 Tota comienza a reírse Dice, no te rías Tú eres mi abuela Dice, ¿cómo voy a ser tu abuela Si tú eres mayor que yo? Bueno Llega Chaguito Y Chaguito comienza a celebrar Que hay visitas Y le pide permiso a Tota Para ir con Raulito y Gabrielito Al parque Yo pongo en la novela Que los niños tienen la capacidad De ver lo invisible Porque el puente que une A lo visible y a lo invisible Es la magia Es el amor Y Tota comienza Y sigue conversando con 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 Roselena Pero le dice Yo no te creo Lo pongo en la novela Ella le dice Yo te voy a contar algo Que tú me contaste Cuando viviste en mi casa Que tenías 84 años Vuelve y se ríe Esa es la regaña Porque dice que Esas risotadas La mamá citaban de luto De la mamá de Chaguito Ella le cuenta Tú tenías un pretendiente Poeta Gaspar Octavio Hernández Y tú Te gustaba mucho Conversar Era un intelectual Pero Carlota No lo quería Carlota no pepa La mamá de De Tota Porque La señora era racista Y Gaspar Octavio Era de color moreno Tota decía Que lo importante Un hombre Era su alma La capacidad De conversar De mirar La visión Que tuviera De la vida Y ella Le dice Te voy a decir Algo que pasó No hace mucho Él te propuso Casarte Pero Que El único Que se podía ir Con ustedes Era Chaguito Porque no tenía mamá Pero tú Estabas Criando A 17 Sobrinos Dice ella Sí Por eso Los rechacé Te das cuenta Que soy tu nieta Todo eso Yo pongo En la novela Para darle Verosimilitud De repente Dice Pongo Que Rosalena Baja A ver a los niños Jugando Y encuentra Chaguito Llorando Y le pregunta Que por qué Lo pongo yo En la novela Y el niño Dice Porque los demás Amiguitos Le habían dicho Que su mamá Estaba muerta Que él no estaba De luto De los bomberos Sino de su mamá Y él dice Que lo habían engañado Porque le dijeron Que estaba enferma Recuperándose En ese tiempo Esas noticias Nefastas No se le daban A los niños Esperaban Que crecieran Para entonces Darle la noticia Raulito Interviene En la novela Y le dice Que su mamá Estaba enferma Que Diosito Se lo había llevado Y que desde el cielo Ella lo iba a cuidar Y que él tenía Dos tías Que lo amaban Y que lo iban A cuidar Y que no se preocuparan Dice ¿Cómo saben Todo eso? Raulito Le digo Porque soy Tu nieto El niño Se ríe Y olvida El dolor Los niños Tienen esa facultad De vivir en la quilla En la hora Usted los ve llorando Se limpian sus lágrimas Y siguen jugando Dice Eres un niño loco Pero me divierto Entonces yo le explico A Charito En la novela Que Habíamos hecho Un viaje al pasado Para consolarlo Pero que en realidad Raulito Era su nieto No te creo No te creo Como yo que decía El niño en la novela Le cuento yo Te voy a contar Algo que pasó Hace unos días Tu papá El señor Chao Mandó unos Gallos De pelea Carísimo Pero Tota No sabían Que eran Gallos de pelea Y hizo un Sancocho Con los tres gallos Ahí van Más de doscientos dólares Cuando llegó El señor Y preguntó Por los Gallos Y Tota Le dijo Que ya se los Habían comido En el Sancocho El señor Se puso Un iracundo Y dijo Que Tota Para la gallina Era como la zorra Charito Comienza a reírse Comienza a reírse De la anécdota Y dice Ahora sí les creo Regresan Donde Tota Y se despiden Se despiden Pero Tota Tenía la certeza De que lo que le comentaban Había pasado Usted quiere enterarse De cómo sigue De cómo sigue Las anécdotas De travesías De travesías Mágicas Que fue Un capítulo Muy hermoso De mi vida Porque yo viajaba Todos los sábados Visitaba A Raulito Y él se llenaba De alegría De que su tía Memi Lo visitaran Y que estuvieran Haciendo un libro En secreto Como él decía Así es que Los espero En el tercer capítulo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias por ver el video.